Desde este lunes, las delegaciones provinciales iniciaron el trámite para la entrega de los certificados de votación para quienes no asistieron a sufragar en las pasadas elecciones. Conozca el proceso que debe seguir para obtener su documento. Este lunes inició el trámite en todas las delegaciones provinciales para obtener el certificado de votación definitivo de los procesos electorales que se llevaron a cabo el pasado 19 de febrero y 2 de abril. Según las autoridades, las personas que por alguna razón no pudieron obtener su certificado deberán justificar su inasistencia a sufragar o a su vez cancelar la multa. Entre las justificaciones válidas están no haber votado por mandato legal, por motivos de salud, siempre y cuando se presente el certificado médico del Sistema Nacional de Salud Pública, por calamidad doméstica grave ocurrida el día de las elecciones u ocho días antes, encontrarse fuera del país, por cumplir actividades propias del evento del día electoral o quienes que por voto facultativo no están obligadas a sufragar. Si no ha podido justificar su inasistencia a cumplir esta obligación civil, deberá cancelar las multas que corresponden al 10% del salario mínimo unificado, que equivale a 37.50 dólares por la primera vuelta y el mismo valor por la segunda. A este valor se suma 56.25 correspondiente a quienes además no cumplieron con su obligación de ser miembro de la junta receptora del voto. Una vez que cancere la multa en cualquiera de las delegaciones provinciales, podrá acceder a su certificado de votación, documento indispensable para la realización de cualquier trámite. Según la autoridad encargada, en la primera vuelta no habrían acudido a votar un total de 2.356.424 personas, mientras que en la segunda convocatoria el número descendió a 2.190.920. Dentro de este universo están también contabilizados los grupos que no tenían la obligación de acudir a las urnas, informó Alison Corral.